Para Luz Meri y mi compadre Chepes, un amor para siempre Fiori Guerra y Jecho Díaz, escuchen esto Quisiera llegar a la casa y encontrar a alguien Que me dé un abrazo y un beso y me diga te quiero Pero cuando abro la puerta yo no encuentro a nadie Entonces cuando me pregunto de que vale el dinero La felicidad no se compra con nada en el mundo Y muchas veces la tenemos y la desperdiciamos Herimos al ser que nos quiere y hasta lo dejamos Por estar buscando en la calle esos falsos querés Y el tiempo se pasa y se pasa y se va alejando Y entonces cuando ya queremos eso ya no se puede Por eso si aún tú la tienes debes preguntarle Mi amor dime ya por favor si todavía me quieres Por eso si aún tú la tienes debes preguntarle ¿Por qué acabar un matrimonio si todavía se puede? Y este es un mensaje para los Juanes Lo sigo esperando Padre Lucho Paz A conocer al soltero mayor Raimundo Mendoza Quisiera devolver el tiempo Pero ya no puedo Para corregir mis errores y no ofender a nadie La tarde es tan a un corazón que por mí está muriendo Que por mí nunca fue feliz y hoy me siento culpable Las hojas del árbol que cae del suelo no vuelve Así siento que fue tu amor que murió para siempre Daría todos los billones por volver a tenerte Sin ti me siento infeliz Siento que no soy nadie Y el tiempo se pasa y se pasa y se va alejando La herida que llevo en mi alma cada día se crece Por eso un consejo te doy si quieres aceptarlo No caigas en el mismo error La soledad duele Yo quise volver a tenerla y el rencor no duele Pa' que ofender a quien te amó y perderla para siempre Para Blancho, José, Francisco y Tomás Los hijos de Blancho, Galleta y Guisera Haciendo olores más rápido Los hijos de Blancho, Galleta y Guisera Los hijos de Blancho, Galleta y Guisera